Buenos días amigos, 14 días de confinamiento Esto está empezando a endurecerse Está empezando a ser un poquito más difícil cada día Y las noticias digamos que no son buenas ni alentadoras Todavía no hemos alcanzado lo que llaman la curva de velocidad de contagio del virus Y bueno pues como digo las noticias no son nada buenas Muchos más contagiados, muchos más muertos Y la situación se complica amigos Y yo aquí en casa pues lo de siempre, lo de todos los días Lo que se está convirtiendo en algo rutinario No os imagináis amigos el viento que hace hoy Hoy digamos que hemos amanecido con un día un poco regular Un poco triste con muchísimo viento Y bueno iba a salir a andar pero no sé yo No sé si me voy a volar Así que nada amigos ya he hecho la cama Me voy a poner a limpiar baños También estoy con el plumerito pasando el polvo de los muebles Y nada que os voy diciendo pues como va siendo otro día más En esta situación que tenemos amigos Bueno amigos mientras que yo limpio voy a poner a la niña tarea en el ordenador Porque claro ahora sin ir al cole ni nada pues tiene que hacer tarea Y vamos combinando pues tarea de ordenador con manualidades o dibujos O en fin otro tipo de actividades Así que voy a ello Mirad amigos Me meto en esta página de recursos Loreto ZAPE Loreto se llama Y es una página súper completa para todos los cursos Que trabaja todas las áreas Y está fenomenal Bueno yo me meto aquí en educación infantil Que es la edad que bueno que la etapa que le corresponde a mi hija Y mirad trabaja un montón de unidades Y un montón de aspectos educativos muy 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 interesantes Y ahí ya pues le voy a poner un poquito de lectoescritura ahora Para trabajar por ejemplo las vocales Bueno pues ya se lo he puesto Y yo voy a mi tarea Que estaba como os he dicho Pasando el plumero a los muebles Se me ha olvidado deciros amigos Que esta mañana Como me levanto pronto ya sabéis Todos los... ¿Dónde he dejado el plumero? Ah ahí Como me levanto Pronto todos los días Ya sabéis mis rutinas Lo primero que hago Es beberme mis vasos de agua en ayunas Y luego salirme a pasear Hoy no me he salido a pasear amigos Porque me he puesto a grabar dos vídeos Para mi canal de Whisperan Uno de tips para llevar de mejor forma esta cuarentena Y otro de lectura susurrada Así que luego les echaré un vistacillo A ver que tal han quedado grabados A ver si me puedo poner a editar entre hoy y mañana Y por eso no he salido a andar Y es lo que os he comentado Que quería salir a caminar ahora Pero hace un viento amigos Que no lo sé Bueno yo voy a limpiar Voy a recoger un poquito la casa Y voy a intentarlo A ver si no me voy Gracias 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 Música Amigos, aquí tengo al papá cocinándonos Que hoy nos va a deleitar con unas fabulosas albóndigas Ahí está amasando o preparando mejor dicho la masa Por el otro lado tengo a la peque haciendo tarea Y yo voy a poner el rogelio, la máquina esta que aspira, arriba Así que luego os voy enseñando el paso a paso de las albóndigas Bueno amigos, ya tengo todo recogidito, todo limpito Y voy a por el mando para enchufar al rogelio Que antes lo he nombrado y habrá gente que no sepa lo que es El rogelio es aquello que está allí, el robot aspirador Que es una maravilla amigos Lo único que bueno, lo que ya os comenté en otro vídeo Que tengo que ir quitándole los obstáculos Ese es el único inconveniente Mirad, recogiendo todas las cortinas Y bueno, en fin Pero que nada Que esto es maravilloso amigos Si no lo tenéis, os lo recomiendo Bueno, voy a tirar la basura amigos Que no os podéis hacer una idea Lo que me gusta ahora, ir a tirar la basura Porque claro, como no podemos salir de casa Nada más que para lo estrictamente necesario Pues lógicamente la basura hay que tirarla Y es pues mi calle O sea, que tampoco es mucho el recorrido que hago Para tirar la basura Pero me sabe a gloria Eso de salir de casa Aunque sea un minuto para tirar la basura Vamos, que me encanta amigos Así que voy a ello Voy a ver si no llueve Voy a ver qué tiempo hace Porque está la cosa ahí, ahí Anda Hola, mi gatito os saluda Hola Altair Altair Hola, ¿qué? Bueno amigos Pues nublado está Pero lloviendo no Así que Vamos a tirar la basura Bueno Seguimos con el proceso de elaboración De las albóndigas Amigos Mirad amigos Este es el resultado Hemos experimentado Una receta nueva Hoy Con salsa De zanahoria Pimiento Y bueno No sé qué más Tiene que Hervir todavía Un poquito más Reducirá un poquito El El caldo Pero creo que tienen buena pinta Huele muy bien Desde luego Y todo ha sido obra del papi Que con esto de tenerlo en casa Pues me estoy aprovechando Un poquito de él Y está Cocinando Yo me dedico a otras cosas Y él cocina Bueno amigos Ya es Por la tarde Después de comer Nos hemos echado un poquito La siesta Y ahora Pues voy a salir con la peque Al patio A que nos hace un poquito El aire Pero nada Lo que estamos haciendo Pues ya Todos los días Así que nada Amigos No sé Qué más Enseñar Qué más Decir La verdad Porque Es que no hay mucho más Pero bueno Os voy mostrando Lo que es Hoy toca la bici Amigos Vamos Pasando de aquí De la colchoneta Esta Al tobogán A la bici En fin Entretenerse Con algo Altaír Qué Voy a echarle una latita Altaír Ven Bueno amigos Acabamos de entrar Del patio Bueno yo Porque la niña Está Todavía afuera Con el papá Está ya anocheciendo Como podréis Ver Y bueno Yo me he metido Mira Está llamando a la puerta Seguro que es ella Yo he metido ya Porque Es el momento De De hacer deporte Amigos Voy a hacer Pesas Y voy a correr Un poquito Tal cual Os enseñé En el otro vídeo Así que Vamos a ver A ver quién es ¿Qué pasa? Ya Entras ¿Qué te pasa? ¿Por qué me he regañado? Es que le he regañado Amigos Porque me ha gritado Un poquito Y eso no está bien ¿A qué no está bien? No hay Estamos un poquito Todos con los nervios A flor de piel Estamos un poco nerviosos No sé Ya supongo que Con la situación Pues eso Los días Que llevamos La tensión Amigos La tensión El caso es que Los niños Pues regular Nada más Y Tiene que ser duro Duro para ellos El no poder salir a un parque No poder Pues ver a sus amiguitos Y ella Pues está Un poquito Hoy Acelerada Y me ha gritado Entonces La he regañado un poquito Diciéndole que eso no está nada bien Así que Nada Amigos A ver que me cuenta Bueno amigos Acabo de terminar de correr Veréis que La imagen Tiembla mucho Pero Voy Terminando ya de andar Que he estado Corriendo Y ahora Tenía el minuto de enfriamiento Y ya Se paró Y nada Voy a ver si Me ducho Amigos Y la peque Y la peque A ver si se porta bien Eso es Bueno Hasta otro ratito Amigos Acabo de salir de la ducha Ahora Y estoy escuchando en la calle El himno de España Se conoce que Lo ha puesto Algún vecino Es que Es que Pues desde que estamos Pues sufriendo Esta situación A las Ocho De la noche Todos los días Se sale A los balcones A aplaudir Y en muchas ocasiones Se pone el himno de España Lo que pasa que ya son Las 9 y 20 No sé Se conoce que Que se ha retrasado el vecino No lo ha puesto antes Y lo ha puesto ahora Bueno pues nada Amigos Que ya me he quedado Como nueva Lo que pasa que ahora Me han entrado Los agobios Porque acabo de recibir Un Un mensaje Un correo Con indicaciones De la junta de educación En donde nos Piden Que para la próxima Semana Tenemos que tener Ya Todas las notas De los niños Los boletines Bueno Las notas Telemáticas Digamos Pero claro Tengo que ponerme Con Pues con todos Mis apuntes Con todo Con mi cuaderno Con mis notas Con mis cosas Para Para poder sacarlo Hay que Rellenar ahora Un montón de Papeleos Vamos A través del ordenador Y Y me esperan Unos días Bastante Bastante Entretenidos Esto es un lío Amigos Porque Con esto De no Tener clase De no Pues de no Estar en contacto Con compañeros Que Que te dan Pues Algo a tu clase O lo que sea Pues Hay que hacerlo Todo Pues a través De correos De whatsapps En fin Hay que estar Un poquito Ahí Es algo nuevo Amigos Todo esto Es nuevo Y estamos Pues viendo A ver Cómo Y de qué Manera Lo podemos Sacar Adelante El caso El caso Que me esperan Como digo Buenos días Porque hasta ahora Lo que He ido haciendo A principio de semana Mandaba la tarea A mis niños Con las indicaciones Y a últimos de semana Les enviaba Las correcciones De esas actividades También Les propusimos Que nos enviasen Fotografías De los niños Realizando alguna tarea Con Las explicaciones De los papás Sobre Sus impresiones Sobre las tareas Las dificultades Que han tenido Y todo eso O sea Trabajo Sí Pero Algo más liviano Pero ahora se viene Lo gordo Amigos Ahora se viene Lo gordo Y todo eso Pues Sin estar En el cole Sin tener A los compañeros Al lado Sin tener A los niños Al lado Y hay que solucionarlo Y sacarlo Adelante Como sea Porque claro Los niños Tienen que tener Sus notas De esta segunda Evaluación Menos mal Que Esto Nos ha pillado Pues Prácticamente Me suena El whatsapp Amigos Bueno Como digo Que nos ha pillado Prácticamente Terminando La La segunda De evaluación Al segundo trimestre Entonces Pues bueno La verdad Que teníamos Bastantes notas Y bastantes Anotaciones Del trabajo De los niños Así que nada Amigos No sé Si ya Despedirme Aquí Porque Lo que vamos A hacer ahora Es Hacer la cenita Y ya Descansar un poquito En el sofá Viendo una película O O algo así O no sé O leyendo O viendo el móvil En fin Poca cosa más Amigos Así que Como os digo Siempre Sigue sonando El El whatsapp Amigos Lo siento Se me ha olvidado Poner El modo avión Bueno El caso Que Si os ha gustado El vídeo Dedito arriba Suscribiros Porfa Si no lo No lo habéis Hecho ya Y nos vemos Muy Muy Prontito Prontito Prontito